La única banda que toca Pa' que lo baile bien suave Por los solos y los tapos y cd En 2007 baby, chequea Ese dio, ese dio, yang ini Dale mambole, 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 mambole Coge ahí Señorito Y esto es Por los sueños Por los sueños Por los sueños Y en inglés Y otra vez Vinciando Así Llegó el poder del merengue Ok, 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 ok Ok, yo quiero a todo el mundo Haciendo el baile del fifer conmigo Se empieza así, suavecito Suavecito Ahora más rapidito Rapidito, tembladito, tembladito, tembladito Aquí como el viper Ya vivió, ya vivió Baila, rubia, baila Y hasta la sosa Viene, viene, viene la mujer en el club Todas mujeres, las mujeres con la mano arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Arriba, 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 arriba Eso, eso, eso Para mi gente de aquí Ok, 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 ok Ahora yo quiero a todo el mundo cuando escuchen su país Hagan el coro conmigo, dice Dominicana, Dominicana, Dominicana Para Quisqueya, mejor, dominicano que yo soy Para Quisqueya, mejor, dominicano que yo soy Pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico, pa' Puerto Rico Pa' Puerto Rico, mejor, de Boricua que yo soy Pa' Puerto Rico, mejor, de Boricua que yo soy Para Colombia Para Colombia Para Colombia Para Colombia, mejor que colombiano que yo soy Para Colombia, mejor que colombiano que yo soy Ecuadoriana Ecuador me voy, Ecuador me voy, Ecuador me voy Y mi cubana, y mi cubana, y mi cubana, y mi cubana Para Cuba me voy, porque cubano yo soy Ok, 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 ahora yo quiero a todos los países que se me quedaron Que sigan conmigo, de gente de Venezuela La gente de Nicaragua, mi gente de Honduras La gente de allá en Chile, en Argentina La gente que goza con nosotros en Canadá Allí en Haití, en todos lados, allá Mi gente de las Islas Canarias Todo el mundo aquí lo dejo con este mambo I say, I say, I say Check it out Top 40 CD, baby Orojo 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 Orojo